Superlativas, el podcast de Carlota Corredera. Que se convirtiese en un refugio. Ese episodio que vosotras y vosotros, si lo veis, digáis, lo voy a guardar en mi apartado de cosas importantes para cuando tengas una bajada de autoestima, cuando tengas una recaída a lo mejor en esos impulsos que te llevan a darte atracones, cuando estés triste, cuando tengas un mal día, cuando tengas uno de esos muchos días malos que tenemos todos. Porque los tenemos todos, aunque no tenga buen marketing. Me gustaría que fuésemos esa playa, ese lugar seguro en el que te refugies para pasar ese bache o para pasar ese mal momento, o para echarte unas risas, porque también espero que nos riamos. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque hoy viene a Superlativas y me hace muchísima ilusión una mujer a la que admiro muchísimo, que a mí me ha sanado de muchas cosas, que me ha ayudado muchísimo y seguro que a ti también. ¿Cómo estás, Mara? Pues encantada de estar aquí. Súper agradecida de que has dicho todo esto porque me siento igual. Súper afortunada de estar aquí contigo y de que charlemos de todo lo que surja. Eres Croquetamente. Es un Instagram. Sí. ¿Pero quién es Mara? Uf, esta pregunta siempre es muy difícil de contestar. Claro, por eso, por eso te la hago. Siento como que cada vez más difícil, como que cuanto más aprendo de mí misma me doy cuenta que definirte es como tan complejo. Pero últimamente me gusta decir como que soy la que canta en el coche a todo trapo cuando conduce, la que disfruta de un atardecer con la gente que quiere, la que ría carcajadas y llora en un espacio-tiempo de un minuto y medio, la que se emociona con los anuncios de televisión de abuelitos o de perritos y la que intenta cada día ser mejor persona y nutrirse de todo lo que pueda aprender del día a día. Tú tienes 28 años, ya te he explicado que, bueno, no te voy a coger manía de momento, pero ya estas juventudes ya me indignan un poco. Si te digo que eres activista, ¿te sientes identificada con esa expresión? Sí, no me molesta la etiqueta. Creo que sí, que de alguna forma, claro, cuando luchas por lo que crees, en cualquier ámbito, claro, eres activista, sí. ¿De qué eres activista tú? ¿De qué te sientes activista? Activista contra la gordofobia, que es lo primero, contra ese rechazo y ese sesgo que hay hacia las corporalidades gordas, y activista por el amor propio o por la liberación corporal o, sencillamente, como por la felicidad y por la libertad. Creo que eso es como lo principal. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras distinta, de que eras diferente? ¿Cuándo tomaste conciencia y empezaste a sufrir? Porque entiendo que, como todas las personas gordas, se ha sufrido gordofobia. Pues demasiado pronto, porque yo me desarrollé muy pronto, con 8 o 9 años, ya tenía un cuerpo mucho más grande que el de mis compañeros, ya empezó a salirme el pecho, tuve el periodo como muy pronto, y enseguida el bullying empezó muy pronto. O sea, quiero decir, yo no tenía ningún problema con mi cuerpo, además siempre había vivido con mi corporalidad desde un lugar como muy neutro, aunque ya había muchos mensajes que me rodeaban, que luego eres más consciente, que tenían que ver con ese cuerpo, con ese limitar que nos surja ese cuerpo grande, pero enseguida que yo ya empecé a desarrollarme, ya empezaron las burlas en el cole, ya empecé a notar que en mi entorno había diferencias, por ejemplo, con familiares míos que a lo mejor eran delgadas, y no había diferencias a la hora de tratarnos en cuanto a la comida, o en cuanto a esa libertad en el cuerpo, y ahí empezó todo. Lógicamente, en ese momento no entiendes y luego ordenas los pensamientos y lo que está pasando, pero fue demasiado pronto, sí. ¿Y qué mensajes has detectado ahora que en ese momento eras una niña y no los podías pasar por el consciente o el subconsciente o por donde se nos aclaren las ideas? Pero ahora que ya eres adulta, ¿qué mensajes llegaban? ¿Qué gotitas te iban cayendo? Sobre todo con la comida. O sea, yo, cuando he sido más mayor, de hecho, cuando he empezado a vivir sola, que haces tú la compra, de repente, me acuerdo un día que estábamos con mi chico comprando y pasábamos por el típico pasillo de los dulces. Yo nunca he sido de dulces, la verdad, pero pasamos por allí y entonces mi chico empezó a decir, ah, ostras, este me encantaba de pequeño, este no sé qué, y yo empezaron a me cuenta que yo no había comido nunca esas cosas. Pero había recordado, o sea, recordaba a mí diciendo me apetece eso y que no se me diera. O recordaba, pues como mi madre desde su parcelita, que ya lo intentaba hacer lo mejor que podía porque quería lo mejor para mí y para ella lo mejor para mí es que no me insultaran y que no me insultaran partía por tener un cuerpo delgado. Pues recuerdo cómo yo me comía escondidas las cosas para que no me viera y no me regañara, o cómo había alimentos que eran para los días especiales, o que si a lo mejor yo tenía más hambre, genuinamente tenía más hambre, siempre era como, no, tú no puedes repetir. Aunque, por ejemplo, mi prima repitiera o mis amigas repitieran plato, yo no podía hacer eso, ¿sabes? Es terrible. Claro, entonces son esas cosas que tú de pequeña dices, bueno, vale, y de mayor dices, claro, es que todo eso al final me iba colocando en un lugar que ya me hacía sentir distinta. Bueno, no, es que te trataban de una manera distinta, por lo tanto es imposible que no te sintieses así, porque si de pronto no te pone ninguna restricción y ninguna limitación y tú sientes que puedes comer lo mismo que hermanos, primos, lo que sea, pero claro, cuando ya se te empiezan a… O sea, como… que además es que yo sé que es muy difícil, ¿no? Y este capítulo no sé si me gustará que lo vea mi madre, pero es verdad que nuestras madres, en mi caso, por ejemplo, es la persona que ha tenido muchísimo más peso en el tema de mi relación con la comida, porque también es una persona que lucha desde niña por sentirse en un cuerpo normativo, y entonces, claro, al final vamos trasladando y vamos heredando sus mensajes envenenados, que intentando hacer lo mejor posible, yo no tengo ninguna duda, ninguna duda al respecto, bueno, pues se puede hacer mucho daño, ¿no? Y se puede, sobre todo, condicionarte, ¿no? Condicionarte hasta el punto de que yo creo que hay algo que me gustaría que también las mamás que nos vean, y las niñas también, y las hijas, ¿no? Todas las mujeres en general. Creo que es importante que seamos conscientes de que la gordofobia también se hereda. Absolutamente. Quiero decir. Absolutamente. Las personas gordas también pueden sufrir, podemos sufrir gordofobia, pero también la podemos ejercer. Y el peor momento, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es cuando la ejerces contra ti misma. Claro, al final somos las mayores tiranas con nosotras mismas, y es muy jodido porque al final es una violencia que está tan camuflada que tú misma no eres consciente. Claro, yo cuando reconocí en mi historia de vida la de veces que había sido súper cruel conmigo y que había llevado a mi cuerpo a lugares terribles por conseguir un cuerpo determinado, para mí era lo normal, porque siempre había recibido el mensaje de que era lo que se esperaba de mí. Lo que se espera de una persona gorda que es que adelgace. Ya está. No se espera nada más. Y por eso se intenta callar tanto nuestro mensaje, porque es como siempre habéis estado en esta posición. Ahora no intentéis cambiar esto. Bueno, y porque hay muchísimo dinero detrás. Bueno, claro. A ver, y hemos hablado con otras personas, con médicos también en este, que espero que te veas todos los podcasts de esta temporada, pero aquí ha habido médicas, médicas endocrinólogas que han dicho, ojo, es que aquí hay un negocio que nadie quiere que se termine, porque hay muchísimos intereses y eso también es importante. Claro, o sea, lógicamente al final es como todo. ¿Por qué no acaba esta violencia? Pues porque hay muchos bolsillos interesados en que no acabe. Porque al final un sistema que está bombardeándote constantemente con formas de cambiar tu cuerpo, el momento en el que tú dejas de estar preocupada por eso, ya no le rentas, no eres rentable para ese negocio. Entonces, lógicamente, la gordofobia interiorizada es algo muy doloroso, porque cuando eres consciente y te das cuenta además de que hay tanta barrera para poder vencerla, claro, no es como algo que tú dices, ay, mírate, hago esto, esto está mal, bueno, pues dejo de hacerlo. Es que es una cosa que está como súper pegada a ti. Y dices, pero si no lo hago de esta manera, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, reaprender todo eso es sumamente complicado. Y claro, es mucho más fácil ver cuando lo hace a otra persona que cuando se hace a ti. Que son pensamientos que de repente te pillas diciendo, ¿pero por qué estoy pensando yo esto sobre mí? No, pues claro, es que al final es batallar constantemente contra tu mente, claro. Tú de pequeña nos estás contando que recibes esos mensajes, aunque no eres muy consciente, ahora ya lo eres. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en la adolescencia, por ejemplo? Bueno, la adolescencia fue terrible. O sea, es como mi agujero negro de mi historia. O sea, es lo típico que la gente dice, ay, ojalá poder volver a mis 16. No volvería ni harta... No, es que ni por todo lo del mundo no volvería. Con lo que sea ahora sí, pero si no, no. Fue una época muy oscura porque yo iba a un colegio muy pequeño en la primaria y luego me cambié a un instituto porque en mi cole no había eso. Entonces me fui a hacer la secundaria a otro colegio que era enorme, que además es un instituto en el que caen como muchos alumnos de diferentes sitios. Entonces, pues claro, cada uno de su padre y su madre puedes comprender, ¿no? Había una diversidad tremenda, pero de pensamientos también, de ideologías. Entonces era muy complicado ese sitio, ¿no? Entonces, claro, yo venía de ese colegio y yo pensé que cuando cambiara a ese cole grande todo iba a ser mucho más fácil porque pensé, empiezo de cero. Pero claro, no. Porque había compañeros de mi clase que venían también a ese colegio. Entonces, la secuencia fue que todo empezó bien. No, al principio yo no me sentía rechazada por nadie. Yo iba a una clase con una de mis mejores amigas. Entonces, como que, bueno, el resto era todo gente nueva. Pero en otra clase, uno de mis compañeros del colegio dijo que a mí se me insultaba en el colegio. Era así, de manera nos reíamos en el cole, la llamábamos vaca, foca, no sé qué. Y de repente yo empecé a ver que todo se transformaba y que ya por los pasillos me gritaban, cuando estaba mi taquilla me estaban gritando por detrás, que se ponían en las puertas de la clase mientras yo estaba dentro dando clase con mis profesores a mugir como las vacas, a insultarme, a tal. Y entonces ahí ese fue como el peor momento porque yo ya con todo lo que traía empecé a desarrollar un TCA, un trastorno de conducta alimentaria. En mi caso fue una anorexia purgativa, entonces yo limitaba al máximo lo que comía y todo lo que comía buscaba la manera de sacarlo. Entonces, claro, eso me afectó en mi rendimiento escolar. Yo siempre soy una buena estudiante, me ha gustado mucho estudiar y aprender. Entonces bajé muchísimo el rendimiento, estaba súper aislada, no tenía ganas de compartirme con nadie. Realmente esos cuatro años de la ESO fueron los peores. Luego volví a cambiar de colegio para el bachillerato, ya hacía algo mucho más específico, bachillerato artístico, ya estaba con gente de mi misma vibra. Éramos más mayores también, 16 años, 17, pues bueno, ya eres un poco más mayor. Y fue diferente, pero esa adolescencia, esos de los 12 a los 16, los recuerdo como algo realmente doloroso y traumático. ¿Y qué te decían en casa? ¿Qué notaron en casa? ¿Qué red flags hubo en tu casa para que de pronto dijesen, ojo con Mara? Porque a veces se interpreta, muchas veces, cuando una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad o que está luchando constantemente contra su peso, parece que cuando desciende las cantidades de ingesta, es como que se interpreta como lo está haciendo bien, qué bien, qué bien que está comiendo menos. Pero claro, de comer menos a dejar de comer o a esconderle a tu familia que piensa que estás comiendo, pero no lo estás haciendo. ¿Qué red flags saltó en tu casa? Es que realmente, en mi casa pasaron varias cosas. Primero, que yo ya en mi casa, yo ya estaba a dieta, o sea, yo ya estaba restringida, no una dieta como tal, pero yo ya vivía en una restricción. Entonces, por esa parte no se notó tanto y yo decía que no tenía hambre y pues efectivamente, no se tenía en cuenta. Pero aparte de eso, es que mis padres siempre han trabajado muchísimo. Entonces, yo pasaba muchas horas sola en casa o haciendo otras colares, porque eso sí, he estado siempre haciendo mis cosas. Entonces, uno cuando tiene un TCA es como que la mente se te pone en un lugar como un poco inspector gadget de repente. Tú te encuentras la manera de hacerlo como sea. Yo sabía que, por ejemplo, una purga, yo no la podía hacer en mi casa porque mi madre se va a mi par en cualquier momento. Cuando hablas de purga, te refieres a vómito. A vómito. Sí. Yo sabía que no lo podía hacer y además porque yo desde pequeña tengo una cosa, una característica, y es que a mí cuando vomito se me rompen los capilares de la piel, de la piel muy sensible. Yo sabía que esa no era una vía posible, no era una vía posible, pero todo el resto de días de no tengo hambre o voy al gimnasio o me llevo un reloj de estos que me cuentan las calorías, todo eso no era algo que estuviera mal visto. Al revés. Claro, estaba bien visto porque ya venía de esa restricción yo en mi día a día y de esa voluntad de adelgazar. ¿Te sentías más a gusto en ese cuerpo? Me sentía más a gusto en ese cuerpo. No sé si quieres decir cuántos kilos bajaste o tallas o lo que sea. La cosa es que yo, o sea, la característica de mi TCA, quizás, que es algo que también, por eso yo también todo reivindico en redes cuando hablo de esto, es que muchas veces pensamos que la anorexia purgativa se ve en un cuerpo delgado, pero hay un gran porcentaje, pero bastante, bastante grande, un porcentaje de personas que tienen anorexia que no tienen un infrapeso o que incluso caen en la categoría de sobrepeso. En mi caso, yo nunca estuve delgada. Entonces, tampoco sé cuánto pesaba porque no era algo que, o sea, la verdad que si ese dato lo tenía, lo he disociado porque no me acuerdo, pero en ese momento me sentía más que a gusto en el cuerpo, me sentía más al control, que es una cosa que tiene mucho el TCA. El TCA te hace sentir esa falsa sensación de control, de que esto lo controlo. Entonces, la ingesta la controlo, mi peso lo controlo, mi cuerpo lo controlo. Entonces, no era tanto como la satisfacción en mi cuerpo porque otra cosa que tienes de TCA es que nunca es suficiente. Claro. Entonces, siempre quieres más y más cuando yo veía que no estaba delgada, yo miraba mi muñeca y decía, pues es que yo no pierdo peso, claro, pero por dentro estás malnutriéndote. Tuve unas secuelas increíbles a nivel intestinal, por ejemplo, que me dejaron lesiones de por vida y muchas otras cosas que son a nivel interno. Pero sobre todo para mí era la sensación de que controlaba, de que yo tenía el control de eso y que era como el único aspecto de mi vida que podía controlar. Pero fíjate que además no se habla mucho, se habló durante muchísimo tiempo, yo recuerdo cuando era más pequeña, que se hablaba mucho de anorexia, mucho más que de bulimia, también a raíz del tema de las modelos, pero es un tema como que tampoco se, no te digo que se oculte, pero es un tema como feo, de tampoco vamos a sacarlo mucho y yo creo que eso al final, como todo, es el estigma, o sea, cuanto más se hable, menos estigma, con el tema de la salud mental, es que los TCAs son problemas de salud mental, la gente se piensa que son problemas de báscula, pero es que no es así y yo creo que es súper importante lanzar ese mensaje y sobre todo que entiendo que del TCA, que también es el mensaje que tú trasladas, se sale. Absolutamente, o sea, claro, es que efectivamente es lo que tú dices, yo recuerdo perfectamente cómo oír que esta cosa de los TCA, sobre todo de la anorexia y la bulimia, que eran los que se conocían en los 90, 2000, de los que más se hablaba, eran cosas de niñas, cosas de chicas que quieren adelgazar y quieren estar guapas por todo el tema relacionado con el tema de la moda, que se llevó ahí. Bueno, los canones de belleza, que siempre han sido mucho más exigentes con nosotras, aunque ojo, en los últimos años se ha dado ya mucho, cada vez han aumentado mucho la anorexia y la bulimia en los hombres. Claro, es que ahí los hombres tienen otro hándicap y es que, o sea, nosotras estamos educadas para ser las sensibles, las emocionales, las que pueden expresar lo que sienten, los hombres no, porque los hombres nunca lloran, porque si lloras eres un maricón, porque tienes que contener lo que sientes, entonces, el TCA de los hombres es todavía más duro en el sentido de que hay un infradiagnóstico, porque las estadísticas que tenemos de TCA hasta este momento, claro, se dice, hay un tanto por ciento de nombres, pero se sabe que hay un infradiagnóstico porque el hombre no acude a la consulta a decir, creo que tengo un TCA. No pide ayuda. No pide ayuda, porque está en ese linaje emocional que tenemos, los hombres no sienten que tengan que pedir ayuda, pero sí, por supuesto, es algo como mucho más invisible. Y el tema de los TCA es que hay que entenderlos como la forma que tiene nuestra mente de gestionar una emoción. Es un recurso, al igual que hay muchos otros, que la gente acude para regularse emocionalmente. Entonces, la comida es un regulador emocional y el problema añadido es que lo hemos, como nos hemos separado de esa idea, piensa cuando eres un bebé. Tú lloras y que te ponen en la boca un chupete, una teta o un biberón. Es un regulador emocional desde que somos pequeñas. ¿Esto quiere decir que está mal? No, quiere decir que está mal cuando es el único recurso que tenemos. Lógicamente, cuando tú tienes un mal día, tú sabes que alimentos te van a subir, pues las hormonas, el azúcar, te va a hacer sentir mejor. ¿Eso está mal? Bueno, depende. Es el único recurso que tienes, entonces sí, habría que pedir ayuda y ver cómo podemos solucionarlo. Pero querer sacar el componente emocional de la comida es absurdo, porque desde pequeños lo tenemos. Lo que hay que hacer es entender que tenemos un abanico de herramientas y que no es el único y que no tenemos esa sensación de control que te decía, no tenemos que encontrar la comida. Tú puedes controlar los aspectos de tu vida que quieras desde un lugar más sano. Pero claro, muchas veces pensamos que es como quieren adelgazar o como no se siente bien con su cuerpo pues tienen un TCA. No. Hay algo, el TCA es el síntoma de que algo está sucediendo. Por eso hay que ir muy profundo y por eso la recuperación de TCA muchas veces es larguísima, parece imposible porque claro, lógicamente hay que sacar mucho que está ahí guardado durante probablemente años. Bueno, es que al final la relación emocional que tenemos con la comida y que empieza de niños, ¿no? cuando te quieren castigar te castigan sin postre. Claro. Quiero decir, cuando hay que celebrar algo se celebra con comida. Exactamente. Si estás contenta comes, si estás triste comes, ¿no? Entonces al final es muy complicado romper ese círculo, que igual que es muy complicado romper el círculo de la violencia, es muy complicado también romper ese círculo de tener una relación sana con la comida porque pasan las generaciones y sigue siendo igual. Que muchas veces pienso, no lo estoy haciendo bien porque a veces también premio a mi hija con cosas que sé que le gusta comer. Claro. Y luego digo, no, ¿sabes? Que no relaciona un premio con la comida. Que la comida es, además, que la gente también tiene que entenderlo porque todos lo vivimos con más peso, menos peso, con unas analíticas más sanas o menos. La comida es un ansiolítico natural. Claro. O sea, y entonces, si tú lo utilizas como un ansiolítico, pues también puede ser un problema. Exactamente. O sea, el problema está ahí. O sea, el problema está en la connotación que le damos al alimento. Cuando nos recuperamos del TCA, entendemos que la comida es placer, la comida es cultura, es tradición, pero no tiene que ser el único regulador. Por eso decía antes que es tan importante como decir, entiendo que a lo mejor voy a tener un mal día y voy a comer cierto alimento que sé que me hace sentir bien, pero sé que no va a ser el único recurso que voy a tener, sino que después voy a poder hacer una actividad que me gusta, apoyarme en alguien que es una persona segura para mí, como regularme desde otro lugar. Pero claro, es que al final la comida es fuente de muchas cosas y el placer es una de ellas. Por supuesto, y otra cosa, que es que además que yo esto lo he explicado muchas veces también cuando hablo de mi relación con la comida, la gente tiene que ser consciente de que para conseguir tu droga, si tu droga es la comida y tu adicción es la comida, o solo encuentras recompensa rápida o placer en la comida, es algo que está en todas partes. Es decir, tú no te tienes que ir a ningún hipermercado de la droga, no te tienes que ir a ningún suburbio a comprárselo a un dealer que le llaman, a un camello, no, no. Es que en el supermercado, en tu nevera, en tu despensa, en tu bolso, en todas partes hay comida. Entonces, ostras, también hay que tener un poco de empatía con eso, porque bueno, que te voy a decir a ti de la empatía, esa palabra, que empieza, no sé si con H, empatía, con qué letra. No sé, se come, la empatía se come. Ah, no se come la empatía, a ver, una cosa que me gustaría que dejase súper claro, que lo haces en tus redes además, porque tienes unas redes maravillosas, todo el mundo, no sé qué, tendrá 8000 millones de reproducciones, como es lo de... Gente gorda haciendo cosas. No, personas gordas que hacen cosas. Gente gorda haciendo cosas. Eso, gente gorda haciendo cosas, que es pura poesía. ¿Cómo? O sea, ¿cuántas veces te han atacado? ¿Cuántas veces han intentado hacerte daño? ¿Cuántas veces han intentado desautorizarte? Diciendo que haces apología de la obesidad. Bueno, ¿cuántas no? O sea, es como el... Bueno, la base de intentar callarme, de la censura que intentan hacer conmigo, es esa. Y antes me he dejado de decir lo de los TCA, se sale, es muy importante que quiero dejar claro que sí se sale. Claro. Y que también tenemos como que reconstruir los pensamientos y los mensajes que tenemos con que no estás adicto a la comida, el azúcar no te va a hacer morir de la adicción que tienes. Es como, hay que ir más al fondo de todo eso y entender que eso que considero una adicción, que es esa compulsión que no puedo, ¿qué hay detrás de eso? Lo que buscamos es la sensación que me da después. Eso lo quería dejar. Perdóname un segundo, es que todo el mundo, y es muy importante también ese mensaje, los TCA's, cualquier adicción, lo que hacen es tapar vacíos. tapar, llenar vacíos y ocultar vacíos. Exactamente. Porque a veces tú la comida lo que haces es buscar esa recompensa o buscar ese ansiolítico del que hablábamos para tapar otras cosas. El tema es que si tú no te tratas de esas cosas, da igual el fármaco que te tomes, da igual la alimentación que sigas, da igual el ejercicio que hagas, que eso también es muy importante porque la gente se piensa que haciendo ejercicio, haciendo ejercicio porque la gente gorda hacemos ejercicio, hacer ejercicio, tener una alimentación sana con las recompensas que tú te quieras dar o que tú consideres o tu médico, porque eso es una cuestión entre tu médico y tú. Exacto. Pero que es muy importante que la gente sepa que nada de eso sirve si tú no tienes bien tus emociones, si tú no has hecho terapia, si tú no has encontrado el origen de tu mala relación con la comida o por qué recurres a la comida. Eso es. Entonces, también hay que decirlo porque cuando te dicen no, lo típico, además hemos hablado también en otros episodios de eso, el que te sacaban la dieta del cajón, la dieta del cajón de las 1800 calorías o de las 1000, de las 1000, Exacto. Y entonces que con eso tú ya te apañes, eso y hacer ejercicio y punto en boca. Exacto. Y si dices algo que se salga de ahí, apología a la obesidad. Efectivamente. Claro, la cosa es que no sirve de nada que tú mejores tu compulsión, por ejemplo, con la comida, tu atracón o tu purga o tu compensación, si no vas al origen de por qué se estaba dando eso, o sea que súper de acuerdo con esto. Y lo de la apología de la obesidad, pues bueno, es que ya te digo, es que es el epicentro, yo creo que se ha generado como vale, este es un buen filón para tirar por aquí y desacreditar a esta persona, intentar callarla, que es lo que intentan, callarme todo el rato, callarme, sacarme del medio, quitarme del medio y es una falacia como vamos, pero como una catedral de grande, básicamente porque es que yo siempre digo que me den las pruebas de que yo hago eso, o sea, qué pruebas hay de que cuánta gente gracias a Seguira creo que también te ha engordado 40 kilos y ahora lleva una vida más sedentaria y menos saludable. A mí que me traigan esas personas, que me digan eso y entonces hablamos y vemos qué es lo que yo he podido hacer que ha estado mal, o sea, tú puedes decir que no estás de acuerdo con mi mensaje porque a lo mejor tu experiencia no es la misma que la mía, yo no tengo la verdad absoluta ni pretendo tenerla, yo entiendo que haya diversidad de opinión, el problema es que decir que alguien hace apología a la obesidad es una mentira porque nadie de las personas que nos siguen a las activistas contra la gordofobia o que escuchan nuestros mensajes o que se sienten como en ese refugio que puede ser nuestro activismo, han peorado su vida por escucharnos, todo lo contrario, han hecho las paces con la comida, las paces con el ejercicio, las paces consigo mismas, viven una vida más relajada, sí, a lo mejor no han engordado, vale, pero es que a lo mejor venías de una restricción de 14 años y lo que estás haciendo ahora es regular esa relación con la comida y ver, bueno, pues en qué lugar te coloca el sanar todo eso, claro. Y además es lo que pasa que yo creo que es que hay tanto trabajo por hacer, es muy importante que la gente sepa que hay personas delgadas que tienen analíticas de personas completamente insanas y que hay personas con kilos de más, con sobrepeso e incluso con obesidad que tienen analíticas que son metabólicamente perfectas y eso es algo que también fastidie a quien fastidie, intentarán callar bocas, pero eso es una realidad. Hay personas que están delgadas y que incluso llevando una salud o cuidándose o teniendo una alimentación sana y haciendo ejercicio tienen unas malas analíticas y eso no es ni para echar mierda a unos ni mierda a otros pero es para dejar de utilizar la salud porque en el nombre de la salud ostras, qué daño se hace, qué daño se sigue haciendo. La prueba es que no hay ninguna patología única en las personas gordas tanto que dicen el colesterol, hay personas delgadas con colesterol, tanto que dicen del cáncer, desgraciadamente es algo demasiado heavy con lo que jugar, o sea, el cáncer se lleva a muchas personas que también están delgadas, entonces, no hay ninguna enfermedad que distinga, evidentemente que hay unos factores de riesgo, que la obesidad es un factor de riesgo, estamos de acuerdo, pero es que estamos cansadas de explicar siempre lo mismo, es que independientemente del estado de salud que yo tenga, eso no determina el respeto que yo merezca recibir, eso es lo que la gente no entiende, que el discurso de la salud te ha ido muy bien para intentar desacreditarme pero que no es de lo que estamos hablando nosotras, porque es que yo cuando me siento en una mesa contigo o con cualquier otra persona yo no pregunto tu estado de salud para saber si mereces que yo te trate con respeto o no y el problema aquí es que con las personas gordas se ha tomado la licencia de que no tengo por qué respetarlas, de que puedo acosarlas, humillarlas, desacreditarlas, opinar de su cuerpo, opinar sobre su cuerpo, entonces es como, no, un problema de salud mental, un problema de salud está en cualquier tipo de cuerpo, independientemente del estado que tú tengas de salud te mereces un trato de respeto, punto, ese es nuestro discurso y a partir de aquí pues lo de la apología de la obesidad es una forma de intentar despistar a la gente de lo que estamos hablando realmente, que son de derechos humanos, no de otra cosa. Absolutamente, pero fíjate, en el nombre de la salud, yo es que lo he escuchado tantas veces eso, lo digo por tu salud, te lo digo por tu salud, por tu bien, por tu salud, después también la frase que hemos escuchado todas de qué pena con lo guapa que eres de cara, que eso es, o sea, qué pena con lo guapa que eres de cara, no, pena si tuviese una enfermedad terminal, pena si acabo de perder un familiar, pero no me diga que le da pena que tenga este cuerpo y esta cara, o sea, por favor, pero fíjate, ahora yo desde luego, bueno, imagínate, o sea, a mí, a la gente que yo quiero no le puede, vamos, ni rozar el aire, pero he aprendido también desde que soy madre a estar mucho más atenta a que cosas que se permitieron y se miraban otro lado, pero no solo de este tema, de cualquier tema, porque tenemos una manía de opinar de los demás y de luego reproducirlo nuestros hijos en los patios de los colegios que es que yo no lo puedo soportar. Entonces, hombre, vamos a tener un poco, el respeto también se hereda. Exactamente, claro, el respeto también se hereda. Si tú escuchas, si tú tienes unos padres respetuosos, es muy complicado que tengas hijos que no lo son. Absolutamente. Pues eso, en el nombre de la salud se han hecho verdaderas, bueno, se ha ejercido mucha violencia. Muchísima, muchísima, y ahora resulta que cuando levantas la voz e intentas decirle a la gente quiérete, que tú tienes mensajes maravillosos que además me encantaría que los dijeses aquí, esos mensajes de que tenemos que querernos y amarnos y respetar nuestros cuerpos, eso que les fastidia tanto que lo digamos, creo que hay que decirlo mucho y hay que decirlo muy alto. Entonces, tú imagínate que yo soy tu amiga, más amiga de lo que somos, ¿vale? Y yo te digo, mala, tengo un día de mierda, estoy fatal, estoy hecha polvo, me he visto yo en el espejo y he dicho, qué asco me doy. ¿Qué me dices? Pues lo primero que te entiendo, porque es muy difícil amarte en un mundo que te hostiga y te invita constantemente a no hacerlo, y lo segundo que te diría es que tengas compasión contigo misma, porque días de mierda vamos a tener todas, y porque tú puedes trabajar mucho en tu casa, tu amor propio, y puedes cultivar mucho esa autoestima, haciendo cosas que te gustan, siendo agradecida con las cosas que tienes y que eres, trabajando esa compasión, pero luego abres la puerta de tu casa y te encuentras, pues efectivamente toda esa violencia. Entonces lo más importante en días así es la compasión, y sí, claro que quererse es lo más importante, porque yo quiero que alguien me diga cuándo ha visto que algo mejore desde la violencia, la rabia, el odio, cuántos cambios hemos hecho en la vida desde ahí. Cuando tú, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, te gustan las plantas, tú cuidas a las plantas, por ejemplo, a mi psicóloga le encantan las plantas, y si tú ves cómo habla de cuidar a sus plantas, yo les corto aquí no sé qué, y yo soy malísima con las plantas. Yo las asesino a todas. Yo las asesino a todas. Me dicen, cógete esta que no la vas a matar, dámela, dámela, que te demuestro cómo puedo matarla. Soy malísima, ¿vale? Entonces, tú ves a esa persona, esa persona no podría cuidar a sus plantas, que es como lo hago yo porque no sé hacerlo. Entonces, con el cuerpo es lo mismo. Tú realmente quieres sentirte bien contigo, tú realmente quieres cuidarte, quieres pasar este mal día que tienes, no lo vas a poder hacer desde la rabia y desde el castigo hacia ti misma. Lo vas a tener que hacer desde el cariño, desde el entender que eres una persona cíclica, que un día sientes una cosa y tú ya sientes otra, que no puedes tener una vida lineal porque nada en el mundo es lineal, y entenderte como esa persona cambiante y esa persona que, pues hoy tengo un mal día, bueno, pues qué voy a hacer con este mal día, qué abanico de herramientas tengo para este mal día. Dejemos también de romantizar esta cosa de tengo que estar bien, ya, un minuto me permito estar mal y luego tengo que estar bien, no, bueno, es que va a haber días en los que las cosas te van a tocar y te van a dar un lugar que a lo mejor es doloroso, lo que sí te invitaría es a que ese asco que sientes al verte, pues que intentes transformarlo en una cosa como más neutra, como, vale, hoy no me gusta lo que veo en el espejo, pues bueno, no sé, hoy esta imagen está así, hoy me siento de esta manera, pero no llevarlo a esos atributos tan negativos porque la mente los guarda muy muy al filo para que cuando tengas otro mal día lo primero que salga sea eso y no hay ningún motivo por el que merezcas sentir asco hacia ti misma, ninguno, ninguno. Qué linda eres. Hablemos de la violencia que se ejerce sobre las personas gordas, venga, dame ejemplos, venga, vamos allá. Pues mira, ya hemos hablado en los comentarios, hemos hablado en los comentarios que es como el básico, todo el mundo, tú no le dices a una persona que tiene estrabismo que tiene el ojo torcido, ¿no? Claro, pero sí que le puedes decir a una persona gorda que está gorda, como si en su casa no tuviese espejos, que eso es algo precioso también. Efectivamente. Efectivamente. Con las otras hay barra libre, ¿no? Claro, incluso es un recurso como para desaquillarte constantemente. Tú puedes ser muy bueno profesional, pero gorda. Y es como, vale, pues ya está. Entonces hay un pie que cogea, no puedes del todo, ¿vale? Luego a partir de aquí iríamos a datos que aseguran que tenemos menos oportunidades laborales, es decir, si tú y una persona delgada estés igualmente cualificadas, incluso tú más, es altamente probable que cojan a esa persona delgada que está mejor o incluso por sus propias concepciones sobre ti. O sea, a lo mejor piensan que eres una persona insalubre, que a lo mejor pues no vas a dar la talla en el trabajo, que no vas a tener energía, etcétera, etcétera, ¿no? Los atributos que se hacen. No caben en las sillas. Gente, es que ahora va a haber que hacer sillas de talla XXL. Hombre, bueno, eso o aniquilarlos. Claro, eso, o sea, no se pide que, o sea, no pedimos que ahora todas las sillas sean, pero que se tenga en cuenta que hay personas que no caben en las sillas y que hay personas que no pueden ir a teatro, cine, restaurantes, aviones, trenes, porque no caben en las sillas y que encima la mirada del otro sea de, jolín, ya me ha tocado la gorda sentada aquí al lado, ¿sabes? Es que eso es muy doloroso realmente. Todo parte como de esa empatía, ¿no? De entender que la otra persona, pues bueno, es que también se merece este espacio, ¿sabes? Empleo, la consulta médica, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay muchísima evidencia de que muchos especialistas o profesionales, entre muchas comillas, porque yo los encomillo, lo siento, para mí si pierdes la empatía no dejas de ser profesional, cuando te sientas delante de ellos en la consulta contarles que te duele la rodilla, lo primero que van a hacer es dita del cajón y decirte adelgaza y luego vuelve. Y de eso hay pruebas, de hecho en mi Instagram si a quien le interesa hay un vídeo de media hora en la que se exponen un montón de casos de violencia en la consulta médica y es terrorífico, o sea terrorífico de personas que pues no han llegado a tener las pruebas pertinentes ante su dolencia, tenemos datos, como digo, estadísticas que hablan de pues eso, de infradiagnósticos porque no se da a tiempo el diagnóstico correcto, hemos hablado del empleo de las sillas, el médico, la comida, sobre todo iría como en esas asunciones de la gente, ¿sabes? De cómo eres, creo que esa es para mí la más dura, porque que te llamen gorda, foca, vaca, bueno vale, pues está muy visto ya, pero sobre todo es lo que la gente cree sobre ti, o sea como el, eso, el no eres buena profesional, el no eres suficiente, eres vaga, eres vaga, sabes como, seguro que no tiene energía, seguro que no se cuida, toda esta cosa, ¿no? Se abandona, sí, se abandona, no hace deporte, seguro que come así o asá, para mí son como, como un eje bastante principal, en las relaciones de pareja, por ejemplo, hay mucha cosa como, o si tu marido estaba más delgado que tú o más buen horro, no sé qué hace contigo, si está más gordo, es que es el único que te quiere, si no tienes pareja, porque nadie te va a querer, si luego tienes una libertad sexual, lo tienes que hacer para gustarle a los tíos y para validarte, los que te tratan como un fetiche, porque te tienen ahí escondida y es solamente como, luego en Instagram te ponen comentarios de mierda, pero luego es su fetiche, o directamente el que te esconde porque no quiere que la gente sepa que está con una persona gorda, pues se dan como muchas casuísticas, luego hay gente normal también, pero esas son como las casuísticas de violencia que se encuentran, y que muchas personas pues viven. Por ejemplo, en los restaurantes hay muchas personas que tienen miedo a comer en público, que no les gusta porque se sienten observadas. Bueno, yo he lidiado con eso, yo todavía lidio un poco con eso, pero he lidiado con esa idea muchísimo tiempo y sobre todo de sentarte y pensar, o sea, y que la mente no pare de pensar seguro que te están vigilando, seguro que te están mirando, a ver qué pides, porque según lo que pidas a lo mejor te juzgan, a lo mejor es muy fea. No voy a repetir porque imagínate, con las reservas que tengo, ¿para qué voy a repetir? Y sobre todo por ahorrarte la vergüenza de cuando a mí te hace un comentario, de todo eso te vas a comer, no veas cómo te vas a poner, y tú piensas, mira, a mí eso me ha pasado muchas veces de decir, Jolín, no veas cómo te vas a poner y que esa persona no supiera que a lo mejor yo llevaba días sin comer. Son ese tipo de cosas que uno dice, ¿no se puede ir con tantos ojos por el mundo? Bueno, pues sí, se tiene que ir, o sea, eso es la empatía, el decir, yo voy a saltar ese comentario y qué le voy a aportar a la otra persona, es que no sé nada de la otra persona que la gente, Jolín, todo eso vas a comer, pues no veas cómo te vas a poner contra esta comida y piensan, es que tú no sabes cuánto tiempo yo llevo sin comer porque tengo un TCA disparadísimo o porque estoy a dieta o por lo que sea. Y por lo que sea. Y por lo que sea. No hace falta hacer esos comentarios. Pero yo no tengo que escuchar un comentario de si como mucho o si como poco, o sea, es que no es tu asunto. Exacto. Es que no es tu asunto. Sí, esa parte de la base es así. Pero es que no es tu asunto, pero no tienes que opinar, porque yo he aprendido hace poco una frase que te la voy a enseñar a ver si te gusta. Vale. Yo creo que la vamos a poder hacer viral, ¿vale? Venga, vale. Cuando alguien opine sobre ti, sobre tu cuerpo especialmente, y estés ya hasta aquí, ¿sabes cuál es la diferencia entre mi pizza y tu opinión? ¿Cuál? Que mi pizza me la he pedido. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Vamos a hacerla viral, Carlota. Pues venga, vamos a hacerla viral porque hace mucha falta. O sea, dejad de opinar de los cuerpos ajenos. Dejad de opinar de los cuerpos ajenos, que no me interesa lo que opinas. Claro. Es que además, ¿la opinión para qué es? Para tú sentirse superior por tu comentario, pues busca otra manera de sentirte superior y sentirte lleno en tu vida. Porque la persona que emite ese juicio y ese comentario, que no aporta absolutamente nada, solo lo hace por alimentar a su ego y decir, mira yo qué superior soy a ti que te puedo hacer este comentario. Porque esto también, cuando hablamos del límite del humor, por ejemplo, que la gente dice, ya no se puede hacer humor de nada. Ya no se puede. Ya no se puede hacer humor de nada. Siempre que ha habido un humor ejercido hacia alguien, ese humor lo ha hecho una persona que está en situación de privilegio por encima de esa persona. Es decir, los chistes de gordos no los hemos inventado los gordos, lo han inventado las personas delgadas. Al igual que las personas blancas nos inventamos los chistes sobre personas racializadas. No me jodas. O sea, es que siempre es el opresor contra el oprimido. Entonces, ahí es donde te das cuenta cuando empiezas a desengranar todo eso y dices, es que esta opinión habla de ti, no de mí. Claro. No, pero fíjate, con el tema del humor, ¿no? A mí también me gustaría que hiciésemos todos un esfuerzo, todos los medios audiovisuales. Sí. Porque yo, por ejemplo, fíjate, he ido a algún musical, he visto películas, ¿no? Y es verdad que hay que reconocer que ya se hace un esfuerzo y yo, o sea, eso es palpable y no solamente con el tema del peso, también con el tema de la igualdad. Yo lo noto mogollón y, hombre, se agradece mucho. pero todavía queda el gordito gracioso. Sí. El gordito comilón. Sí. ¿No? Siempre ese papelito ahí suelto que para esa chispa, O sea, parece que una persona gorda solamente puede hacer gracia si es graciosito, ¿no? Sí. Pues como... El bufón un poco. El bufón, efectivamente, como en Los Goonies, ¿no? Que fíjate, me pasó con Los Goonies, Los Goonies, que es una película que yo la tengo hiper cogido de la entrada, ¿no? Porque me recuerda a mi infancia más dulce y esa aventura, ¿no? Y ese rollo de que ya dejas de ser niña porque ya se dan besos en la peli y tal. Ostras, pues es que vi cómo trataban al protagonista, bueno, a los protagonistas de la peli, ¿no? El niño gordo y pensé, qué mal ha envejecido. Sí. Qué mal ha envejecido. Muchísimas cosas han envejecido fatal cuando las ves con perspectiva feminista, gordofoba, todo esto, o sea... Pero con los gordos pasa muchísimo. Con los gordos pasa mucho. Vamos, siempre el papel es ese. Es que hay mucho cliché. Claro. Hay mucho cliché. Sí, y es verdad, yo sí que en eso sí que también como actriz yo lo reconozco porque yo veo cómo avanza la trama, cómo avanza la cosa, cómo cada vez hay más gente interesada en escuchar cómo hacer las cosas mejor e interesada en escuchar otras historias diferentes a el gordo glotón que es el gracioso del grupo y me gusta y me enorgullece muchísimo porque es una profesión que es vocacional. Yo soy actriz desde la cuna prácticamente y me enorgullece ver que ahora se empiezan a dar espacios, ¿no? De decir, vamos a contar una cosa distinta, vamos a escuchar qué quiere decir esta gente. Bueno, pero no solamente dar espacio, sino que es intentar, ¿no? No herir los sentimientos de la gente gratuitamente. Quiero decir, a ver, que efectivamente, que los límites del humor es muy complicado fijarlos, pero yo creo, pero yo creo que los límites del humor también tienen que tener un filtro de empatía. Es así. O sea, es que es así. Claro. Porque es que si no se cae en la violencia. Claro, si tú te ríes, o sea, si tú te ríes de una broma que ejerce violencia contra una otra persona, es que no es una broma porque la otra persona se está riendo, es violencia. Claro. Y eso es lo que no entendemos porque venimos de una sociedad, sobre todo en España, como de una cosa como muy castiza, muy casposita, ¿no? De reírnos de todo, de hacer burla de todo, de que... Y es como, no, es que claro que hay límites porque nos podemos reír de otra cosa los dos, no solamente tú. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, has hablado de tu fateta de actriz que a mí me... Bueno, yo tengo que decir que he ido a ver gordas y me parece que es una fantasía. Me alegro muchísimo de que no dejéis de actuar y que siga y siga y siga y ojalá porque tenéis que seguir repartiendo ese mensaje tan importante, ¿no? Porque, fíjate, ahora que estamos con el debate de la palabra zorra, ¿no? ¿Qué importante es que os hayáis apropiado de la palabra gorda? A ver, es vital. ¿Apropiado? Claro, pero a ti me gustaría que lo hablases. En el caso de gorda es fundamental porque te reapropias de eso que ha sido un cuchillo, ¿no? Ha sido una cosa como de violencia hacia ti, ¿no? Porque evidentemente le has dado una connotación completamente negativa a algo que realmente es un aspecto de ti. Es decir, yo no puedo negar que soy una persona gorda porque es que me he construido desde mi infancia como una persona gorda. Es decir, yo no he socializado igual que una niña delgada, no he comido igual que una niña delgada, no he tenido adolescencia igual que una niña delgada, entonces todo eso, claro, cuando tú lo vives como con la vergüenza, si yo sé que gorda es un insulto, o sigo creyendo que gorda es un insulto... Por lo menos lo utilizan para insultarte. Exacto. Y yo lo vivo con vergüenza, pero es que yo no tengo nada de lo que avergonzarme, es que mi cuerpo no es motivo de vergüenza, es que yo no hay nada por lo que tenga que esconderme, entonces reapropiarnos de la palabra gorda es fundamental porque te permite vivirlo con neutralidad. Es decir, yo por ejemplo a veces cuando alguien dice, bueno, incomodidad, es una persona que está, bueno, que es gordita, gorda, gorda, quítale peso, es que nunca mejor dicho quítale peso esa palabra, es que no es algo negativo ni vergonzoso ni lo que voy a decir, no, yo cuando muchas veces noto esa tensión en la otra persona lo digo yo, gorda, sí, bueno gorda, sí, es liberador y es liberador y cuando tú lo vives es absolutamente liberador, es decir, es una palabra que ya no me duele, no me hiere, aunque tú la lances como un cuchillo, yo hago así, me esquiva, no me duele, porque no es una palabra que me genere vergüenza, no es algo de lo que yo sienta que tenga que avergonzarme. Claro, pero fíjate que hay una cosa que he leído también en tu Instagram y te voy a, te voy a hacer unas confesiones ahora, confessions on the dance floor que diría Madonna. Muy bien. Tú cuentas que tu libro, que tu último libro, tú tienes dos libros, que son Acepta y Vuela, que es el primero, Acepta y Vuela y Más Yo que Nunca que es el segundo. Más Yo que Nunca que es el segundo, Acepta y Vuela, que no tenemos aquí para hacer la public. Sí, los tengo arriba que me los he dejado, cariño. No te preocupes que luego hacemos fotos. Acepta y Vuela es mi historia. Yo, que fue el primer libro que escribí, fue un relato autobiográfico en el que yo quería exponer pues como todo lo que había aprendido, pero se me quedaba colgando la pregunta por dónde empiezo. Porque la gente, yo veía que la gente lo leía y venían y me, me encanta la historia, me sentí súper representada, pero no sé por dónde empezar a quererme. Entonces escribí Más Yo que Nunca que es literalmente todo lo que he aprendido en este tiempo. O sea, el libro que yo hubiera necesitado leer cuando era adolescente y que no entendía qué me estaba pasando, hablamos de un montón de temas de relacionar de una manera saludable con la comida, de sanar la relación con el ejercicio, de poner límites, de amor propio, de gordofobia. Se habla de muchísimas cosas, de violencia estética, de todo. Y es realmente la guía para que tú puedas empezar a poner en orden, vale, estoy en este punto A que es no me quiero, me rechazo, no estoy bien conmigo misma y voy a este punto B de empezar a tratarme con compasión y a entender qué me pasa y bueno, a poder quizás incluso pedir ayuda desde aquí o no, o tener una relación más sana conmigo misma. Vale, tú en la presentación de tu libro tienes un altercado del que no vamos a hacer más publicidad porque hay una persona que efectivamente, como hablábamos antes, intenta atacarte en la presentación de tu libro, ni más ni menos, que es el día grande después de todo el curro que te has pegado para acusarte de hacer apología de la obesidad y entonces leí que durante la firma de libros tú estabas temerosa de si podían atacarte por ahí porque claro, cuando tú vas a firmar libros, te vas a la feria de libros, estás completamente expuesta, cero protegida, es algo precioso porque además por lo general las experiencias son fantásticas porque la gente que viene normalmente es gente que te quiere, te admira, necesita tocarte para darte las gracias por lo que significas para ella, le firmas el libro y se lleva su libro llena de amor. Eso es lo que debería suceder y además con la premisa que deberías ir a firmar libros. ¿Pero a ti qué te pasó ese día que fuiste a firmar? Bueno, ¿sabemos el liste de casa? Vale, o sea, la cosa fue que yo desde lo que sucedió en esa firma primera cuando yo presenté mi libro en Madrid, a mí se me, bueno, pues como me dijo mi psicóloga, tienes un trauma, entonces a mí se me quedó una experiencia traumática que todavía medio año después sigo trabajando. ¿Por qué? Porque me ha dejado una sensación de vulnerabilidad y de miedo porque yo recibía amenazas de muerte por ese altercado, no por el altercado, por cómo se manipuló lo que pasó en el altercado. Entonces, después de eso vino la Feria de Madrid, por ejemplo, tuvimos como varios encuentros. Para empezar, yo en la firma que tuve en Barcelona tuve que tener escoltas. Escoltas. ¿Pero quién soy yo? Lady Gaga soy yo. Como diría Belén Esteban, he matado a alguien. Ni que fuera yo Bin Laden. Ni que fuera yo Bin Laden. O sea, escoltas. Yo cuando me vi allí y estaban tres personas esperándome, yo le decía a mi novio, digo, ¿pero qué he hecho, tío, para tener que tener a tres personas aquí por si alguien me hace algo? Entonces, lo que pasó es que a raíz de las amenazas que recibí, de toda la movida que hubo en redes, de toda la desacreditación que hubo, yo subí el vídeo explicando lo que había pasado. Mucha gente en ese momento tuvo que darme la razón porque se dieron cuenta de lo que habían hecho. Después de haber ejercido violencia contra mí también, incluso en redes, porque en redes ya sabemos cómo funciona todo, pues empezó a darme miedo todo. Puse una denuncia por lo de la amenaza de muerte, me daba miedo por la calle sola, cualquier persona que me miraba, claro, ya no sabía si es que me conocía, si es que me admiraba, si es que me quería pegar. Entonces, incluso también en gordas, que también Tere, mi compañera, había pasado también momentos muy duros con el tema del acoso. Un beso para Tere, maravillosa Tere. Pues, bueno, tuvimos que hacer como un poco un protocolo porque yo empecé a tener pavor. Además, tú sabes cómo son los teatros Luchana que van como en alto. Cada vez que oía a alguien moverse en la silla, decía, es que me viene a pegar, es que viene a pegarme, viene a pegarme. Me hay derecho. Y ya sé que la gente esto lo considera victimismo, pero no, es que es la pura realidad. La gente no sabe el nivel al que te puede llegar algo tan duro. Entonces, cuando fui a la siguiente feria que fuera de Madrid, no dormí toda la noche, me levanté con una ansiedad que sentía que me moría. Mi novio me decía, pero no vayas, no vamos, es igual, te quedas. Y decía, es que me da rabia, tío, porque sé que va a venir mucha gente que me quiere. Pero yo estaba allí y me temblaba la mano de pensar que alguien podía venir y me tiraba algo, de que me pegaban, de que me insultaban. Entonces, bueno, pues vino mi equipo de la editorial. Yo nada más llegar, estaba con unos lagrimones una ansiedad que me moría que debiera tanta gente. Y efectivamente, ¿qué pasó? Pues que había una fila de croquetillas que son mi comunidad con los libros esperándome, deseándome todas palabras súper bonitas. Llegaban y yo me emocionaba de verlas y ellas me decían, tranquila, que estamos contigo, que tal. La presentación de Barcelona igual. Cuando presenté mi libro también en mi ciudad, en Sabadell igual. Siempre se ha creado como un poco una red de tejer un poco de seguridad porque yo no te puedo negar que vivo con miedo. Es que vivo con miedo, Carlota. Cada vez que salgo al escenario, cada vez que, tengo una firma de libros, una charla, porque claro, todo eso, todo eso traspasó la pantalla. Eso traspasó la pantalla y ya se ha cruzado esa línea que para mí es tan peligrosa. Porque hasta entonces yo tenía haters en redes sociales. Bueno, tú sabes que eso tiene que pasar. Pero en el momento en el que se traspasa esa línea y encima con mentiras, fue algo muy traumático. Ha sido algo muy traumático que todavía sigo trabajando y que sí, sí, evidentemente me afectó en todo lo que hice después. La agradecida de que mi editorial siempre me apoyó porque claro, yo tenía terror a hacer cualquier cosa y que me he rodeado de gente que ha estado apoyándome. Pero claro, es muy duro, es muy duro, tío. O sea, la sensación de vulnerabilidad no solo por mí, porque lo que pasó en la firma de Madrid, yo creo que lo supe gestionar bien y todavía tendría para haber estado un rato más dialogando. que a mí, ya sabéis que a piquito no me gana nadie. Sobre todo es que mi comunidad está formada de personas que están en el punto en el que yo estaba hace años. Entonces, cuando yo genero las presentaciones de libro, las firmas o mis charlas, creo un espacio seguro. Yo pongo mi incienso, hago mis meditaciones, estoy con ellas, les hablo, bajamos un poquito el tono de voz, es todo como mucho más tal. Hay personas que están ahí en un momento vulnerable y cuando sucedió aquello, la rabia que me daba a mí no era por mí. Carlota, porque yo tengo para rebatirle a él y a cien como él en fila a todos. No tengo ninguna duda. Era porque vulneraron un espacio que yo había creado de seguridad para mi gente, que son mis seguidoras, mis croquetillas, la gente que yo quiero, la gente que está ahí porque quiere escuchar lo que yo tengo que decir, la gente que está ahí porque necesita mi mensaje y yo no se me va a olvidar en la vida cómo yo iba hablando con ese chico y había chicas en la primera fila haciéndose pequeñas así, 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 de lo vulnerables que se sentían. Eso es lo que yo no le voy a perdonar nunca a esas personas que hicieron eso y a las que manipularon el mensaje porque no fueron contra mí. Contra mí ya no pueden ir porque yo ya tengo el culo pelado. Ya, pero escucha, pero sí también. Obviamente, obviamente. Quiero decir, yo lo siento muchísimo por las chavalas mucho más frágiles que nosotras y más vulnerables pero al final es un ataque frontal a ti, a tu mensaje, a tu activismo y sobre todo, bueno, es que al final también parte de esa violencia te la llevas tú porque la que lo pasó mal en la firma de libros, la que tenía ansiedad, está claro. La que está con el pecho descubierto soy yo y está claro. Lo que pasó en ese incidente a mí me dolió por mi comunidad sobre todo por las chicas que estaban allí pero es verdad que evidentemente el trauma me lo he llevado yo lógicamente, o sea, la del miedo de salir a la calle pues es mío y es algo que muchas veces me ha hecho plantearme ¿qué hago? ¿Les doy la razón? ¿Me piro? ¿Sigo? ¿No sigo? Luego entra mi cabezonería y digo, pues no me voy a ir. De momento no me voy. No, no, yo creo que tienes que estar todavía con más ganas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ellos pensaron que me callarían pero todo lo contrario. Siempre intentan callarnos. Sí. De una manera u otra siempre intentan callarnos. Pues mira, yo ahora te voy a hacer una confesión. Venga, confesión. A ver si consigo no llorar. Venga, vale. Vamos allá. Yo lo voy a intentar. Pues mira, hablando precisamente de lo que supone, ¿no? A veces, bueno, pues ser portavoz de determinados mensajes o contar tu vida o contar tus problemas. Yo escribí un libro en el año 2017 y en ese libro desde luego si yo en algún momento trasladé algún mensaje tóxico para las personas con sobrepeso o con obesidad, desde luego, por supuesto, no era mi intención. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo después de dar a luz estaba, bueno, pues en una situación de realmente estaba, yo no tenía una buena analítica. Quiero decir que no es que tuviese una buena analítica porque sería mentira, ¿no? Yo estaba en un riesgo de problemas cardiovasculares y yo decidí tomar, bueno, pues medidas y conseguí, bueno, pues perder muchísimos kilos. Me invitaron a contar mi historia y yo mi historia no era ni más ni menos que la de cualquier otra niña que tiene problemas de peso desde niña. Ese libro es un libro en el que yo me abro en canal y me hago un desnudo emocional porque cuento cosas que no había contado nunca en público. Bueno, desde mi relación con la comida, desde la pérdida de mi padre, de mi hermano, de muchísimas cosas muy duras, ¿no? Entonces, cuando tú escribes eso, te desnudas y el objetivo, ¿no? El único objetivo que yo tenía era el de ayudar, el de, pues, si había alguna otra chica que cuando tenía un mal día llegaba a casa y se daba un atracón supiese que a mí que salía en la tele y que podía ser inspiradora para ella que supiese que a mí también me había pasado, que no estaba sola, ¿no? Creo que entenderás perfectamente las cosas de las que estoy hablando. Claro, ¿qué sucedió? A mí me sucedieron muchas cosas a raíz del libro, ¿no? Pero una de ellas precisamente vino de personas que también eran gordas. Yo recuerdo perfectamente estar en Vigo, que es mi casa, ¿no? Que estuve tres horas firmando libros, tres horas firmando libros y recibiendo amor, pero amor increíble, ¿no? De mi ciudad, de mi gente, de mis paisanos, de mis vecinos. Firme libros con mi hija en el colo que decimos en Galicia, ¿no? Que es en el regazo. O sea, uno de los días que recuerdo más bonitos de mi vida y cuando llegué a casa había un vídeo que se estaba haciendo viral en el que a mí se me llamaba gorda traicionera y ese vídeo a mí me cambió completamente la vida. Quiero decir, ese vídeo que se supone que estaba hecho desde el humor, ¿no? Y que estaba hecho desde alguien autorizado porque era algo, era una persona gorda la que me estaba atacando ahí. Yo también estoy traumatizada por eso. De hecho, yo nunca hablo en público de eso. A mí me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví y yo nunca he hablado públicamente. No he denunciado a esa persona, no he hecho absolutamente nada contra esa persona y esa persona lo sabe además. Yo no he vuelto a hablar de ella, nunca he hablado de ella, pero es verdad que yo a la firma de libros empecé a ir con miedo y cuando se acercaban chavales pensaba que venían a insultarme porque yo tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba, que me insultaba, que ejercía una violencia impresionante y yo pensaba ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿no? No sé, todavía no sé por qué. Es decir, no entiendo muy bien el objetivo, no entiendo que personas que hayan denunciado que han sufrido bullying hagan también bullying porque yo sentí que conmigo hicieron bullying. Hicieron un bullying en el que yo, mira, asumo que no le tengo que caer bien a todo el mundo, asumo que hay gente que no le gusto, que le molesto, que no le gusta ni cómo soy, ni lo que digo, ni cómo me expreso, ni que defienda el feminismo, ni que haga un podcast, o sea, me parece genial, o sea, pero yo no voy a pedir perdón ni por ser, ni por existir, ni por los valores o los talentos que pueda tener y desde luego no entiendo cómo hay personas que han sufrido bullying y que además se han hecho famosas ejerciendo bullying sobre los demás, ¿no? No lo entiendo, no lo entiendo y es algo que, ostras, también me ha costado mi terapia, ¿no? Evidentemente, yo no es una herida que está, si no tengo que cicatrizada prácticamente, ¿no? Pero, pero fíjate, estaba pensando y digo, voy a hablarlo con Mara, porque nunca, nunca he encontrado el momento ni he encontrado, yo qué sé, no sé, no me, me ha dado también miedo, ¿no? Porque parece que cuando hablas de este tema lo resucitas y por desgracia yo tengo un montón de palabras bloqueadas, ¿no? En mi Instagram y una de ellas por supuesto es esa, ¿no? Me ha hecho muchísimo daño, ¿no? Y es algo de lo que no he hablado nunca pero creo que es el momento de decirlo, ¿no? Y ya está, ya me queda muy a gusto. Pues te lo agradezco que hayas ido conmigo. ¿Te puedes creer que cuando estaba viniendo de camino pensaba me encantaría preguntarle a la garrota cómo se sintió cuando pasó aquello? Pues mira. Porque fue súper ultrasonado, claro. Que no lo hemos hablado. No, no, no. No lo hemos hablado de esto. Ninguna persona que trabaja conmigo en este podcast sabe que iba a salir este tema. No. Aquí hay un tema, ¿no? De hecho, en el segundo libro lo hablo y lo leerás porque te lo dejaré para que lo leas y verás que hablo de eso. Es un tema delicado que es mi percepción, no es la verdad absoluta, insisto, porque luego, aquí ya sabes que luego se cogen los segundos y se hace magia borrás con los vídeos. La herida de las personas gordas es una herida muy dolorosa y ambas lo sabemos. Entonces hay cierta cosa como de de que cuando alguien toma esa decisión de perder peso de alguna forma lo sientes como una traición porque piensas jo, ahora que estamos haciendo como esta piña esta se sale de la piña, ¿vale? Y yo era de esas, yo también pensaba ya está, otra que se opera, otra que hace... Y con el tiempo yo no sé cómo piensan mis compañeras de activismo pero yo, Mara Jiménez, yo pienso que es muy injusto señalar a la que toma la decisión de hacer eso cuando es que es normal que quieras eso. O sea, es decir, al que hay que señalar es al sistema que te oprime pensando que tú vas a tener un cuerpo X y vas a ser más feliz. La persona que decide sucumbir, vamos a decir, vale, caer en la trampa, me da igual, llámalo como quieras, también es una víctima del sistema y si ella no tiene las herramientas, para decidir buscar otra manera de hacerlo, tío, es que quién somos los demás para juzgar. Yo, mira, cuando empecé en Croquetamente era muy crítica con todo, mucho, porque yo me movía mucho por la rabia, la rabia de mi herida, la rabia de la herida de la gente que yo conocía, la gente que llegaba a mi cuenta y me contaba sus barbaridades y decía, ¿qué? Yo soy aquí, vamos, la defensora de todas y yo me movía mucho por la rabia y moviéndome por la rabia hice cosas de las que me arrepiento, dije cosas de las que me arrepiento, me metí en fregaos que no me tendría que haber metido, acusé a personas, hice vídeos sobre personas que luego me arrepentí mucho de haber hecho y con el tiempo me he dado cuenta de que al final yo no soy nadie para juzgar las decisiones de los demás. Yo lo que puedo hacer es informar y decir, oye, peña, esto, el sistema de dietas es una trampa en la que nunca tienes fin. La violencia estética funciona de esta manera. Lo que tú crees que es lo que tú quieres es un deseo que viene un poco instaurado de la sociedad. Yo te puedo dar la información y que luego tú, como ser individual y libre que eres y el libre albedrío que tienes por nacimiento, decidas hacer lo que tú quieras. Pero en mi experiencia, criticar lo que el otro hace y meterte en ese fregado de ahora voy a ponerte todo el mundo en contra por tu decisión, eso nunca acaba bien, Carlota. No, te aseguro que no acaba bien. No acaba bien. Porque quien lo recibe es muy duro recibirlo, muy duro. Y porque mi abuela Birtu siempre dice, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Y yo te digo que cuando yo estaba encroquetamente y me dedicaba a esto que ha hecho esa persona, vamos todos a criticarla, yo no dormía por las noches bien. Yo no me sentía como me siento ahora de que yo sé que lo que hago es aportar un bien a la gente. Cuando te dedicas solamente a criticar, a juzgar, te pones en esa posición que hablábamos antes del humor. Como yo soy superior porque yo no intento adelgazar, te puedo criticar a ti que si lo intentas. No, tía. Es que esa persona está en la misma rueda que tú. Y a lo mejor tú tienes unas herramientas o una historia de vida que te permite no tomar esa decisión. Pero es que no hay nadie para juzgarla. Lo que puedes hacer es informar o darle tu opinión si te la pide. Pero es que hoy en día en redes todo es viralizable, todo es cuestionable, todo es opinable. Entonces, lamento mucho que te sintieras así porque puedo, aunque no fuera lo mismo, puedo resonar con ese dolor e imaginarme cómo te sentiste. Y lo siento por la parte que me toca porque siento que a veces cuando partimos de una herida como muy primaria cuesta mucho no moverte de esa rabia y decir las cosas desde un lugar a lo mejor más amoroso. Y te agradezco mucho que hayas sido conmigo que te hayas compartido. A ver, también te digo, para mí es una liberación hablarlo. Ya, ya. Es una liberación y mi gente sabe lo que hemos pasado lo sabemos mi gente y yo. Pero es verdad que es un tema que yo no sé si equivocadamente o no decidí no darle más bola ni más importancia porque pensaba que al final era la única manera de pararlo de alguna manera. Que si yo hubiese entrado al trapo pues oye, a lo mejor en ese momento me hubiese quedado también más a gusto pero opté por esa decisión. E insisto que si yo ahora mismo con lo que sé he aprendido muchísimo en estos últimos siete años también he aprendido mucho que a veces reproduces mensajes que tú consideras que están bien pero son mensajes tóxicos. Y de hecho yo por ejemplo ahora leo muchísimo y escucho muchísimo que un mensaje como el título de mi libro que era no tú también puedes pues eso en lugar de ser sororidad hacia tus hermanas gordas pues puede ser un mensaje tóxico para ellas. Y entonces eso que tú ahora lo vas asumiendo lo vas bueno pues pues aprendiendo por eso te digo que lo primero que te dije es si yo en algún momento he podido dañar en lugar de conseguir mi objetivo que era ayudar y compartir mi experiencia si en lugar de ayudar he hecho lo contrario con alguna persona yo solamente le puedo pedir pedir perdón a esa persona pero desde luego lo que no puede ser es que se justifique esa como se dice es que parecía yo tenía la sensación de que había una horda o sea yo no sé si recibía amenazas de muerte o no no lo recuerdo porque también tengo alguna parte borrada de esa etapa pero claro es que yo tenía que seguir trabajando todos los días yo tenía que seguir expuesta yo tenía que seguir hablando con los medios con mis compañeros ostras porque no me lo merezco no no se lo merece nadie pero yo tampoco entonces es como basta ya y fue complicado y yo desde luego también hago un llamamiento a que todas las personas que tienen las personas que son creadoras de contenidos y que tienen esa posibilidad de llegar a mucha gente pues que bueno que también piensen a veces porque reclamamos empatía pero luego no la tenemos es como a ver si los medios de comunicación también tiene que haber hay una reflexión tremenda de cómo se gestionan las noticias de cómo bueno de a quién se le da voz esto es algo también muy fuerte y también te digo ¿quién no se equivoca? ¿quién no cambia? ¿quién no? yo también a lo mejor leeré mi libro dentro de 10 años y diría ay aquí tendría que haber puesto tendría que haber quitado tendría que porque yo por ejemplo que soy una persona que me exige una perfección absolutamente imposible y siempre mido mucho las cosas y la gente me dice tía suéltate un poco porque me da tanto miedo como el hacer daño el equivocarme pero es que me voy a equivocar mil millones de veces y yo creo que cuando estamos tan expuestas claro pues el error es mucho más evidente y mucho más señalable pero es que hay una cosa como de reconciliarte con ese error y decir bueno es que yo también me puedo equivocar pues sí a lo mejor si tú hoy 2024 escribieras tu libro pues en vez de poner tú también puedes pondrías otra cosa seguro vale pero es que la Carlota del 2017 escribió ese libro y seguir como culpabilizando a la gente de ah es que tú hiciste bueno amor es que claro yo he hecho muchas cosas mal y las voy a hacer muchísimo peor entonces hay que también como que reconciliarse con esa parte de bueno esa es la Carlota del pasado la Mara del pasado he aprendido de eso pero es que permitirnos equivocarnos porque que todo el mundo se equivoca no no absolutamente pero bueno que te he hablado de este tema de este vídeo viral pero es que ese vídeo viral fue parte de una macro campaña quiero decir que no solamente pasó eso lo que pasó fue que en unas declaraciones las que yo conté que me había hecho una liposucción en el año 2010 por fin lo reconoce ella no ha hecho dieta ella se ha operado claro y es como mira yo no me he operado puedo operarme estoy en mi libertad de operarme si a mí médicamente me dicen que yo puedo someterme a una operación lo haré pero es que no lo he hecho entonces por un lado era el mensaje de que era una traidora pero por otro lado era no solo eres una traidora sino que más nos has mentido y tú has adelgazado con una operación de estómago y no con una dieta cetogénica es como a ver vamos entonces era era una bola da igual porque cuando no sea por eso será por otra cosa bueno y ahora te voy a contar ya la última exclusiva que te vas a llevar me encanta por favor de momento porque de momento de momento porque ya ya volveremos mira pues yo te voy a decir cuántas cosas estoy contando no insua estás flipando ¿no? twitter arriesgando después de este programa pues mira esto es lo último que voy a lo último que voy a contar hoy para mí el día que yo cerré la puerta cerré la puerta a volver a hablar de mi cuerpo a volver a hablar de mis dietas a volver a hablar de todo lo que tenía que ver con con bueno pues con ese con ese tema fue el día que Bryce F le dijo a Itziar Castro en la gala de los Goya ¿por qué no haces la dieta de Carlota? ah bueno no que ya se ha operado ese día o sea esa noche fue de las peores noches porque claro yo pensé Dios mío qué vergüenza o sea toda la industria del cine escuchando eso que al final soy un meme soy un meme y además el meme no es para para decir oye mira ole ella que ha adelgazado ole ella que lo ha conseguido ole ella lo que sea no no ah no pero ya ha salido que se ha operado que no lo he como que no lo ha hecho hostia claro porque también hay una cosa me acosté me acosté mal ese día o sea yo estaba en esa época presentando cámbiame presentando sálvame estaba o sea super a tope vale y de pronto y de hecho me llamaron y me dijeron oye te vamos a poner lo que ha pasado en los Goya y dije no no me lo vais a poner porque yo no voy a hablar de este tema y me dijeron sí sí tienes que hablar de este tema y me digo no 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 lo estáis entendiendo nada o sea estoy destrozada porque hay gente que me decía pero qué dices tía pero si es de puta madre por favor pero si te han nombrado en los Goya te han nombrado en los Goya y digo ya pero te entiendo que no es que te nombren porque bien lo hace esa publicidad a ti a lo mejor te parece buena me parece terrible y de hecho o sea tomé esa decisión y tenía contratos vigentes libros en marcha muchísimo dinero ahí delante y me bajé todos esos barcos me bajé de todos los trenes me bajé de todos esos coches y dije no voy a volver a hablar de este tema me han ofrecido hacer publicidad de muchísimas cosas que tienen que ver con la pérdida de peso y lo he desechado absolutamente todo pero porque tomé una decisión personal ese día de que no podía controlar lo demás no podía controlar lo que dijesen de mí no podía controlar la fama ese reconocimiento y esa popularidad no la podía controlar ni lo que se atacaba ni con lo que se atacaba pero si podía por mi parte cortar ese grifo y fue una decisión complicada porque al final todo el mundo le gusta el dinero nosotros todos tenemos gastos pero creo que es la mejor decisión que he tomado en los últimos tiempos el cortar ahí porque al final me hacía daño y para mí ese día fue el tope esa noche de los Goya yo me acosté pensando no sé cómo pero esto lo tengo que parar porque solo me trae sufrimiento y no puedo más pero además sufrimiento que si yo sufro mi gente sufre sabes que si yo no estoy bien mi gente no está bien dije no no hasta aquí qué fuerte además es que justo estabas diciendo una cosa que quería rescatar porque me parece como muy reveladora y es que las frases que dijeron es como ¿por qué no haces la dieta? ah no que ya se operó te das cuenta como la la etiqueta que se te pone es como si te operas eres floja ha sido a lo fácil lo fuerte es y estoy segura que si ahora habláramos con Bryce él diría que no está de acuerdo de lo que dijo a lo mejor también él ha tenido su propia deconstrucción pero me parece fuerte como esa connotación de eres una tía válida si tienes fuerza de voluntad para hacer una dieta ahora si te operas que es literalmente poner tu vida en riesgo metiéndote en un quirófano te consideras que es el camino fácil el atajo claro me ha parecido como decir pero qué cojones vamos a ver que una persona que decide operarse es una persona que también está lidiando ahí con una cosa que habría que ver pues has ponido tu vida en riesgo por tal de encajar y cuántas veces no vemos personas que mueren en ese quirófano por intentar conseguir un cuerpo bueno pues normativo sí entonces qué fuerte me sabe fatal tía porque muchas veces creo que con este tema tuyo yo creo y no sé ya veremos qué dice la gente luego cuando lo escuche yo creo que mucha gente ha pensado que te daba igual que era como ay qué gracioso y que en realidad tú estabas sufriendo muchísimo pues ojalá esto sirva tía para que la gente se dé cuenta de eso te lo agradezco mucho que lo hayas dicho en serio ahora no puedo hablar ya bueno no pasa nada aquí ahora pues haremos un corte mágico luego y mira que es difícil porque yo siempre puedo hablar pero sí sí fue muy duro pues lo siento muchísimo no hombre vamos a ver qué te voy a contar pero sí sí porque al final la violencia va siempre contra las mismas sí pues nada pues qué bonita charla esa queda a ver has aguantado mucho sin llorar tengo que decirte ha sido liberador ha sido liberador qué bien qué bien qué gusto sí porque además es verdad que no no le he hablado nunca pero porque al final dices jota me voy a guardarme o sea tampoco te sientes tan frágil tan vulnerable totalmente que dices ostras no quiero dar más por cuidarte sí no quiero dar más herramientas para que las puedan utilizar contra mí absolutamente pues has aguantado muchísimo sin llorar y eso es algo muy positivo madre mía madre mía claro pues vas a ver que volver otro día porque tenemos un montón de cosas de contarte por ejemplo lo fácil que es vestirse siendo gorda ah bueno eso no lo hemos hablado antes cuando lo de la violencia pues venga venga la ropa a ver si conseguimos acabar así ya un poquito más la ropa la ropa la ropa sí que es un tema es un temón bueno mira tú por ejemplo que también eres famosa y que estás en el mundillo sí una gala hola mira que la semana que viene tienes una gala la desesperación absoluta por encontrar algo que ponerme y decir es que voy a tener que ir con algo que tengo en el armario porque ahora por ejemplo que vienen galas y todas claro pues diseñador no sé qué y que no hay opción bueno pero tú fuiste a los ídolos espectacular bueno claro porque me pagué un vestidazo de Gemma Siveroni que es una diseñadora monísima amiga mía que la adoro y le dije yo me voy a gastar el dinero que haga falta en ir pero claro lo hicimos a contracorriente total rollo venga venga porque había muy poquito tiempo y dije no no yo esta vez me lo gasto y voy pero luego por ejemplo pues tú tienes otra cosa y quieres ir tú pues eso de gala y lo que cuesta encontrar a alguien que te diga pues igual que le hacen a las normativas que es venga venga vente a mi showroom que te doy no no vente a mi showroom que te entra la 36 claro y no hay showroom para nosotras no lo hay no lo hay hay que reivindicarlo pero hay que reivindicarlo e incluso yo por ejemplo tengo que comprar muchísima ropa por internet absolutamente sí porque determinadas marcas mainstream tienen hasta la XL pero ya no tienen la XXL no solo online exacto entonces tienes que pedirlo a casa y probártelo en casa porque parece que no sé no gustamos en las fiestas iba a decir las fiestas sí no gusta no sé las marcas no quieren que nos pasemos por sus pasillos es que no lo sé yo creo que tiene ese punto las cosas de siempre es que no se vende tanto y eso es mentira porque estadísticamente somos un montón de gordos en el mundo y la gente tiene que comprar ropa y a la vista está que cuando tú vas a una tienda las primeras tareas que se agotan son la XL o la L ya te dice algo y sí que hay cierta cosa como de ¿será porque creen que damos mala imagen en una tienda? es que claro es que al final ahí hay una cosa de marketing de lo que tú vendes como imagen y como marca entonces sí que creo que puede tener que ver con eso porque lógicamente o sea todo tienes que pedirlo online o sea todos los plazos que pues eso una semana hasta que te llegue la ropa tiendas que tenían talla grande que de repente empezaron a hacerlo cada vez más pequeño más pequeño hasta que nos encerraron literalmente en un cuartillo no no perdona yo he estado en una tienda y no voy a decir su marca he estado en una tienda en la que las tallas grandes tenían dentro un probador bueno no escondidas claro estamos hablando de la misma además claro pues eso bueno pues hay que reivindicar muy mal hay que reivindicar porque todas nos tenemos que vestir hombre claro yo para tus eventos te voy a pasar mi contacto que tengo para los grandes eventos menos mal porque ya verás te va a ir genial porque son maravillosas pero es verdad que es difícil y además no todo el mundo puede acceder a ellas entonces hagamos que la ropa sea accesible eso es eso es totalmente sí sí desde aquí lo reivindico te vas contenta súper sí y me voy con el corazón lleno de verdad pues sí me ha gustado mucho yo me voy con el corazón lleno y con los ojos llenos también no sí me ha gustado mucho estaba muy cómoda y me ha gustado mucho el charlar contigo de verdad que guay pues yo solo te puedo dar las gracias y solamente te voy a pedir lo mismo mira el otro día me encontré con una mujer que para mí hace un trabajo brutal con las personas con las víctimas de la trata que me dijo me agarró de la mano y me dijo solo te pido que no tires la toalla y yo te voy a pedir a ti lo mismo gracias yo también espero no tirarla no la tires porque nos haces mucha falta sí oye puedo acabar con una pregunta claro cuando viniste a ver gordas sí me quedé súper o sea cariño no sabía que venías pero tú eres así que lo sabías pues a mí no me lo dijo y me hizo mucha ilusión pensar qué pensaste de mi papel de presentadora pues a ver tengo que decirte una cosa me di un poco de rabia porque lo haces muy bien cuando te vi del público dije lo primero que les dije al equipo que habrá pensado Carlota de mi presentadora ay qué bien pues ya me voy contentísima pues mira te puedo decir que más allá de una gran activista una gran actriz y una gran tía eres una gran comunicadora porque para divulgar y para ser activista no solamente hay que tener claro el mensaje tiene que llegar y tú lo haces muy bien muy bien muy bien y bueno pues eres la gorda que nos merecemos ay hijo muchas gracias qué buena gracias Carlota bueno cuando estéis en Madrid ¿dónde estáis ahora en Golco? sí estamos de gira pero estamos los fines de semana en los Estatos Luchana de Madrid sábados y domingos sábados y domingos bueno pues es que te digo que voy a volver hombre venga y te vienes a primera fila y que lo veas ahí bien cerquita venga vale y salgo y tú me moriría no 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 la que se moriría soy yo ya te lo digo no 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 que te cita yo en la primera fila disfrutando y además porque es que te lo pasas genial y es que además habláis de tantas cosas a mí mira el día de gordas cuando fui a ver la obra de teatro que fuimos ahí una bandilla maravillosa de gays and girls como lo pedías de otra manera cuando se encendieron las luces vi a tantas chicas llorar sí vi a tantas chicas llorar que pensaba qué bien sí es que ostras es que hacéis curáis muchas curáis muchas heridas sí yo creo que gordas tiene ese poder sí pero eso guau es heavy es muy muy maravilloso es muy heavy pero tenéis un superpoder que es una gran responsabilidad guau totalmente pues a disfrutarlo bueno pues vente pronto a vernos de nuevo volvemos oye muchísimas gracias aquí estoy descompuesta ya sin maquillaje además a ver que ahora como me retoco pero bueno que muchas gracias por seguirnos espero que que este capítulo como quería hacer al principio como dije la intención es que sea esa playa segura ese refugio al que podáis volver cuando lo necesitéis gracias